El presidente Andrés Manuel López Obrador reclamó que en el Partido Acción Nacional no se están midiendo en las acusaciones sobre el accidente aéreo en el que la gobernadora del Puebla, Marta Erika Alonso, y su esposo, Rafael Moreno Valle, fallecieron. Ellos están en una situación de desesperación y no están midiendo sus palabras, pero también son libres, así es. La democracia, aquí lo importante es que como nunca, en la historia de México y lo puedo probar científicamente, como nunca hay conciencia ciudadana. Ayer, el presidente nacional del PAN, Marco Cortés, aseveró que el accidente fue provocado, a la vez que recriminó al gobierno de la República por no esclarecer el caso a dos meses del siniestro. Aquí los temas más importantes de la conferencia matutina de AMLO. Ante ello, López Obrador dijo que en los próximos días, el subsecretario de Comunicaciones y Transportes, Carlos Morán Moguel, rendirá los detalles de los avances de la investigación, la cual se desarrolla en el extranjero con organizaciones especialistas de Canadá, Estados Unidos y la Unión Europea. El tabasqueño también dijo que, pedirá el titular de la SCT, Javier Jiménez Esprillú, que revise la supuesta reserva por cinco años, de los audios, en el helicóptero en el que viajaban los políticos poblanos, antes del declive de la aeronave. Mi recomendación es que, haya transparencia completa, yo voy a pedirle al secretario de Comunicaciones que revise este asunto, a lo mejor es alguna norma, pero es más importante la transparencia, que no haya ningún motivo a suspicacias, el que nada debe, nada teme.